Listo señores, entonces, ya hemos avanzado pues un poquito en el manejo de CRUDS, igual nosotros tenemos la posibilidad de crear un tutor al momento de matricular un estudiante, entonces si yo estoy por aquí en la ventana de estudiantes y yo quiero crear un nuevo estudiante, pues aquí documento, le voy a poner aquí cualquier cosa, nombres le voy a poner aquí, por ejemplo, Miriam, vamos a leer, teléfono fijo, pongamosle cualquier cosa, teléfono celular, pongámosle cualquier otro, espero que parezca teléfono, fecha de nacimiento de Miriam, cita, pongámosle que es en el 1980, femenino, dirección, pongámosle, avenida Las Peras, número, eso, tipo de sangre, con cualquier cosa, email, pongámosle el mío, por si hay que recuperación de carnet y carnet, es algo que asignamos y lo ponemos acá entonces, a medida de yo ingresar una, de ingresar cualquier persona, si nosotros nos metemos aquí a la opción de, si le damos click aquí a la opción de tutores, pues me dice seleccione un tutor, y ya me aparecen los tutores que hay en el, en, aquí a este, seleccionar un tutor, nos toca colocarle también un botoncito de buscar, porque se nos va, esos combo voz, no funcionan bien cuando las listas ya son demasiado grandes, ya no son muy óptimas, entonces luego le mejoramos este tutor y le ponemos un botoncito aquí para poder buscar los tutores, pero entonces, si yo no tengo como tutor, pues, yo le puedo dar nuevo tutor, ingresamos aquí cualquier otro tutor, entonces aquí pongámosle, que sea, por ejemplo, Rosalba, Rosalba, Incapié, dirección, pongámosle, cualquier cosa, pero que parezca una dirección, teléfono, ojo, cualquier cosa, pero, adivinen, listo, email, pongámosle el mío, J, ¿por qué pongo mi correo siempre en todos? para el tema de recuperación de contraseñas, por si se me olvida una contraseña, poder entrar fácilmente con cualquiera, listo, ahí está, tutor creado, ahora, creamos el tutor ahí, pero ¿qué pasa si el tutor, ¿qué pasa si el tutor cambia de datos, cambia de dirección, si me equivoqué en algo en el tutor? no, ni necesito editar el tutor, entonces, si necesito editar el tutor, yo les dije que, por favor, les quedó como tarea, a la administración, que le coloquemos aquí, tutores, y al ponerle tutores, vea que ahí están todos los tutores, incluciendo, el que acabamos de crear por el otro lado, obvio, debe aparecer acá, si yo quisiera, también atriculo aquí el tutor con nuevo, pues, simplemente nuevo, él me va a mostrar el formularito, ahora, en este tutor que tenemos, si yo lo quiero editar porque me equivoqué por decir algo en el teléfono, entonces le digo editar y ya cambia el teléfono, lo va a cambiar a 544-6677, y le decimos editar, tarán, registro actualizado, y si observáis, ya el tutor quedó con su nuevo teléfono, ahora, la idea es que a esto es buscar, les hagamos unos buscar bien bacanos, si, el tutor tiene el correo, ¿cómo? el correo lo tenía ahí, el tutor tiene correo, no que no lo estamos mostrando acá, pero ahí en el editar, si, claro, cuando le decimos aquí editar, él me jala el correo que le asignamos, vea, cambiémoslo así, como usted no me... lo vamos a actualizar, claro, y lo podemos actualizar, no se puede cambiar el código de usuario, eso no se debe cambiar, pero si el correo, claro, la persona puede cambiar de correo, supongamos que este ya no utiliza la cuenta de Gmail, sino que este personaje... ¿cuánto persona tiene asignado otro correo y le ponen abajo el mismo correo? eso se puede validar por el membership, por el membership yo le puedo colocar que el correo sea único, que es lo que les quiero mostrar ahora, yo no lo tengo único porque a mí no me conviene, pero dos usuarios podrían tener el mismo correo, es más, yo puedo tener el mismo correo porque yo puedo ser instructor, y al mismo tiempo puedo ser tutor, y al mismo tiempo puedo ser cliente, estudiante, yo puedo tener todos los perfiles, yo puedo estar en todas las tablas, compartiendo un mismo usuario, entonces, si le decimos aquí editar, él actualiza, entonces aquí él actualiza, los datos del tutor, los actualiza en la tabla del tutor, pero el correo lo debe actualizar en dónde, en el membership, si no me creen, yo aquí le digo editar, ay pues madre, no actualizo, bueno, ahí tengo un link, listo, ¿no? tengo que mirar a esa parte porque pensé que lo había hecho, y no, esa me quedaba faltando, sí lo estoy jalando, pero no lo estoy, es actualizando, falta actualizar eso, cuando actualice aquí, me toca hacerle un update a ese usuario, no lo he hecho, bueno, ahora, ¿qué más? a estas opciones hagámosles un buscar, ¿por qué? porque ahora tenemos poquitos datos, ¿cierto? ahora no tenemos sino 4 o 5 registricos ahí de prueba, pero cuando el sistema entra en producción, se supone que van a haber cientos de tutores, van a haber cientos de estudiantes, entonces el tema de las búsquedas es muy importante, entonces, en las búsquedas, yo quisiera que estas búsquedas tuvieran al menos 3 criterios, que yo pudiera buscar por documento, por nombres y por apellidos, ¿me explico? si yo le digo aquí buscar por documento y no le digo nada, ¿qué me trae? me los trae todos, yo quiero los documentos que tengan un 43, entonces no trae sino a José García y a Rosalba Encapié, ambos tienen 43, yo creo que ya el criterio no lo podría sofisticar pues mucho, pero creo que así está bien, no, yo quiero buscar todos los nombres, aparece, no, yo quiero buscar los clientes que tengan J en el nombre, entonces ahí aparece, no, pero yo quiero son los José no más, ahí me aparecen Gabriel José y José Saramago, no, yo quiero no más los apellidos que sean Sara, y ahí aparece José Saramago, ¿entendés? tenemos un buscarcito, tenemos un buscadorcito, ya muy bueno, ahora, cuando yo lo busque aquí, la idea es que aquí podamos hacer todas las operaciones, ¿cuáles son las dos operaciones válidas? para este registro, editar y borrar, ahí tenemos, si le decimos editar, nos muestran los datos de gente, ¿listo para qué? para cambiarlo, y si le decimos eliminar, pues él nos dice, ¿está seguro de borrar el registro? y obviamente esa validación, él borra, verifica que no tenga registros relacionados, él solo va a poder borrar, registros como nuevecitos que yo creí y me equivoqué, porque un registro que ya le haya hecho historia, eso no se va a dejar borrar y no se puede borrar, ¿estamos de acuerdo? bueno, ahora, entonces la idea es que hagan así el de, tal cual, por eso les voy a grabar videíto de esto, la idea es que hagan así el de tutores, este es el reto, ya hicimos una parte, ya lo estamos insertando por allá, ¿será que hay código que se puede reutilizar para este? el método de insertutor debe ser el mismo, no se pongan a hacer otro método, pero hay que hacer toda la interfaz gráfica, el buscar, ahora, si observáis, ya les voy a mostrar el código, vean que el buscar lo hice más bonito, me arrastré estos íconos, se los puse allá, es que esos botones, carajo, esos botones quedan muy feitos, entonces preferí colocarle más bien, grafiquito, se ve más bonito, no, ahora, lo mismo, de forma muy similar, es que tutores y docentes se parecen mucho, yo los dos los hice en paralelo, lo que copiaban uno lo pegaban otro, lo que copiaban uno lo pegaban otro, y lo fui haciendo así como los dos formularios al mismo tiempo, miremos el de docentes, ¿cómo va a operar el de docentes? el de docentes, ha ganado de colocarle un botón aquí a administración, porque me estaba tocando dar mucha vuelta para llegar a esto, si le decimos aquí profesores, de ese profesor tenemos lo mismo, ahí yo he matriculado dos profesoritos, podemos matricular otro profesorito, nuevo, me matricula, se coloca aquí el documento, nombres, vamos a colocarle aquí, que la profesora se llame, Natalia París, listo, dirección pongámosle aquí, calle, 56, número, chuchín, pancán, teléfono, punchuntún, tarún, tarún, teléfono móvil, 311, 567, 8080, correo, pongo mi correo, nuevo, ahí está, registro ingresado, entonces vean que aquí tenemos, ya el tema de, usuarios, ay no, que yo quiero ya, entonces aquí tenemos la opción de editar, que debe mostrar, muestra los datos, el documento se puede editar, se puede editar, con ese documento, casamos el usuario, entonces vean, lo estamos mostrando ahí, pero no, no lo dejamos mostrar, el resto de campo, si se recuerden, el email, se debe actualizar en el membership, los otros datos, se deben de actualizar en la tabla, docentes, para que lo tengan en cuenta, que a mí me quedó faltando, ya voy a corregirlo, es más, lo puedo corregir incluso aquí con ustedes, ahora, si observáis, el método borrar, entonces el borrar, también desea borrar, con confirmación, que digas que sí o no, ese borrar, no lo vamos a poder usar, cuando qué, un docente, que ya le hayamos matriculado cursos, ya no me puede borrar, ya quedó de historia, si o qué, bueno, ahora, qué más tenemos, y el buscar, lo mismo, cuando hagan el buscar, vamos a ponerle, buscar por nombre, o sea, yo quiero buscar todos los docentes, que sean de apellido París, ahí aparece, si señor, tiene que eliminarlo, en ese caso, lo tiene que eliminar, cuando usted modifica, ingresa mal una clave primaria, en un registro, hay formas de no borrarlo, pero eso hay que dar unas volteretas hermano, y eso arriesga uno mucho, la integridad del sistema, yo prefiero, en caso de que yo ingrese algo, una cédula mal ingresada, la recomendación es, elimine el registro, y vuélvalo a crear, no se ponga usted a modificar documentos, que se pegan la encartada del siglo, ahí tenemos, entonces ahí nos aparece, que yo lo quiero editar, le digo aquí el botón de editar, y volvemos a llamar el mismo editar de aquí, no hay que hacerlo dos veces, sino llamar el código, donde estamos, ahora, y como ñapita, como ñapita que les dije, si acuerdan, a ver, nosotros por aquí también teníamos, la parte de administración de la escuela, teníamos estudiantes, aquí en estudiantes, nos está faltando, el botón de nuevo, nos lo hemos, ah perdón, no, nos falta el editar, este no lo hemos hecho, está ahí con el alert, y aquí tampoco hemos hecho el buscar, ese yo los explico, ese ya se los explico en clase, ahora, lo que si tengo en ñapita, es esto, recuerden que nosotros en recintos, también habíamos puesto, un botoncito de buscar, entonces le dice, cuando le diga a buscar, ya le puse, todas las mismas operaciones, que hay acá, se las poseemos allá, para qué, porque si no, no tiene sentido el buscar, para qué buscarlo, para después saber, a qué le adiciono, dónde le adiciono la localidad, o cómo lo consulto, entonces, simplemente le ponemos esto, y ya le digo aquí adicionar, pues aquí está el recinto de niños, o le digo consultar, aquí ya me aparecen las localidades, con la opción de, borrarlos, entonces, son ventanas, que se van llamando, unas a otras, algo acerca de la seguridad, muy importante, yo a ustedes les mandé un correo, hoy con un pedacito de código, de membership, ese lo van a usar, dije, hagan caso mismo, no, no hacen caso mismo, van a coger ese pedacito de código, y dónde lo van a reemplazar, van a reemplazarme ese codiguito, ya les digo dónde, por acá tenemos el web config, ahora miremos el web config, analicemos una cosa interesante, que es que eso apenas lo descubrí, en estos días, si observáis, aquí en el web config, yo ya lo cambié, entonces en el web config, que le ponemos, cómo vamos a configurar nosotros, la seguridad de nuestra aplicación, entonces en la seguridad de nuestra aplicación, vamos a habilitar este parámetro, enable password retrieval, y vamos a habilitar el parámetro, password format, en clear, cuando yo le pongo el parámetro, password format en clear, estoy restando la seguridad a la aplicación, ¿por qué? porque estamos viendo, que los usuarios, los pagos, no se van a guardar encriptados, en la base de datos, se van a guardar planos, pero ¿por qué requerimos esto? porque yo quiero, lo vamos a hacer más adelante, que yo te matricule a ti como estudiante, entonces yo quiero, que la primera vez, que vos entres al sistema, ingreses con tu número de cédula, y la primera vez, tu clave inicial, es tu mismo número de cédula, pero cuando entres al sistema, la primera vez, él te obligue a cambiarlo, y yo no puedo hacer eso, si guardo el password, yo no puedo, necesito un método, que llaman get password, y ese método get password, no lo podemos hacer, si no lo estamos guardando clear, ustedes tenganlo en cuenta, aquí podemos definir, más parámetros de seguridad, ¿qué más parámetros? por ejemplo, yo le puedo colocar, enable password reset, que esa es una opción, para el administrador, no falta el usuario, que diga, ay señor, me olvidó con la clave, y dice, no métase por recuperación, de contraseña, ay no, es que yo no sé, que correo puse, puede pasar, ¿cierto? entonces le podemos, colocar una opción, después se la vamos a poner, el enable password reset, es que, que yo como administrador, le pueda resetear el password, ¿qué resetear el password? que le pongo el receipt, y usted cuando entre, la primera vez, el sistema automáticamente, ¿qué le va a pedir? le va a pedir, cambio de pago, eso es todo, ¿está claro? bueno, ahora, aquí que podemos colocar también, requires questions answered, significa eso, que cuando yo matricule al usuario, yo podría habilitar, que me haga la pregunta de seguridad, nombre del perro, en qué ciudad se conocieron sus padres, cuál era la materia preferida, el bachillerato, que para yo recuperar la clave, me toque, ahí se las dejo pues, pero nos tocaría hacer cambios, en los usuarios, y hasta ahora ya, pues me da como locher hacer eso, ahora, este es el que me dijiste Andrés, requires unique email, yo podría, ahí lo tengo en false, lo puedo colocar en true, si lo pongo en true, no me deja que, no me deja que más de un usuario, tenga ningún correo, pero no prefiero, prefiero dejarlo en false ahí, y aquí también tenemos otro password bien interesante, max invalid password attempts, lo tenemos en 5, un usuario que se equivoque más 6 veces, le bloquea al usuario, hay que desbloqueárselo, también lo podemos tener, o colocar uno de nuevo grande, y este es importante también, min required password length, cuánto es el no mínimo que queremos que el password sea, hasta el momento lo tenemos de 6 caracteres, y también le podemos colocar, mínimo de caracteres no alfanuméricos, o sea que el password al menos tenga un punto, un asterisco, lo tenemos en 0, pero si lo dejamos ahí en 1, ya el password tiene que tener al menos, un carácter no alfanumérico, o sea un punto, asterisco, signo de admiración, arroba, guión, cualquier cosa, es que son parametritos, entonces por favor, van a, esta línea ya la tienen ustedes en sus web configs, la van a cambiar y la van a reemplazar, o simplemente pues digitan todo esto, listo, ahora, como cambiamos las imágenes en los botones, se los quiero mostrar, porque hay un cambiecito ahí, acá por ejemplo, miremos aquí en recintos, es muy sencillo, simplemente aquí en recintos, esta que es la que los tiene casi todos, que tiene varios, cuando editamos el recinto, lo cambié, queda más sencillo el código, y nos queda más bonito, pues pienso yo, nos queda más bonito ponerlo así, ahí tenemos una cosa, que llama button input, dice una cosa larguita ahí, ¿se acuerdan? alguien que lo cheque ahí, si quiere, vamos a cambiar ese control, más bien por un image, img, src, el source del image, como ya estoy en una carpeta, me toca devolverme otra carpeta a la raíz, y pasar a la carpeta, emails, la carpeta image, icons, edit, on click, simplemente llaman el método, return, select, edit, select, delete, select, 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 consultar, ese método que hace, captura el ID, y ya lo manda al método, listo señores, eso era, una explicación cortita, de lo que les quería decir, espero que se pongan las pilas, que avancen bastante, porque mañana, sigue todo el bloque, lo utilizamos avanzando, hay mucho por hacer, listo, ¿está claro? bueno señores, si les ha gustado, ya saben que hacer, nos vemos entonces en la próxima, de hueco tico.